¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Canal 11 y prepárese para tener una experiencia muy especial. Porque esta noche tengo como invitada a una licenciada en Relaciones Internacionales. En serio, además es chiquita pero picosa. Y esto quiere decir que llena todos los escenarios donde se presenta. Es una mujer de una versatilidad absolutamente increíble. Mira, ha sido modelo, locutora, es cantante, es bailarina, por supuesto es actriz, es conductora de televisión, es entrevistadora y bueno, pues ya se imagina usted que es Verónica Castro. Verónica, mil gracias por estar aquí. Al contrario, Prisina va a tener que mochar a la salida, caray. No, de eso hablamos después. Déjame decirte que estoy muy contenta de ver tu disco, porque tu disco nos ha permitido encontrar un buen pretexto para invitarte a Canal 11. Ya tenía mucho tiempo esperando tu presencia en este programa. Es un disco bonito, divertido, se llama Ave Vagabundo. Y para empezar a mí me llama la atención el título. ¿Por qué Ave Vagabundo y no Ave Vagabunda? Vagabunda, pues no sé, la verdad es que no tengo la menor idea. El productor, en este caso la productora que fue Ana o la misma disquera, yo creo que decidieron ponerle así, no fue idea mía la verdad. El título, fascinante. Me cayó muy bien. Te cayó bien. Sí, yo soy un poquito como un ave así vagabundo o vagabunda, no sé cómo se diga, pero sí, así me siento. Creo que soy muy libre. Algo que tengo mucho, muy de mí y que siempre trato de guardar es mi libertad. Además, creo que es de las pocas cosas que tenemos los seres humanos y nos las quitamos por idiotas. Pero, Verónica, ¿se puede ser libre con una profesión tan exigente como la tuya? ¿Tienes horarios fijos, compromisos fijos, viajes que debes realizar, a lo mejor en momentos en que querrías estar simplemente metida en tu mundo? Ese sí, ese sí es una gran responsabilidad porque es el trabajo y el trabajo de la televisión es muy absorbente. Entonces, pues no me da mucha libertad, pero yo creo que por eso también lo he pensado mucho, el por qué no tienes pareja, el por qué no te casas, el por qué esto, el por qué el otro, pues porque aparte de todo quiero no perder por lo pronto esa tanta libertad. O sea, si voy a estar trabajando todo el día metida o encerrada en un lugar haciendo determinada cosa, por lo menos saber que voy a salir y voy a tener un momento de libertad para mí, para llegar y, no sé, quitarme la ropa, comer lo que se me dé la gana o pensar en nada si no quiero. Pero es muy importante para mí la libertad. A mí cuando me cortan la libertad me pongo muy mal, me pongo muy nerviosa, no me gusta y además no creo que sea correcto, no creo que sea bueno para ningún ser humano. ¿La libertad absoluta crees que exista? Yo sí te puedo decir ahora, yo me siento un ser muy libre, totalmente, absolutamente libre. Antes tenía el problema de que, por ejemplo, tenía el contrato de trabajo y me sentía muy bien porque estaba funcionando muy padre y trabajando muy rico, pero no me sentía con la libertad de de repente decir, bueno, no quiero ir a trabajar ahora. O sea, no podía yo hacerlo. Y ahora tengo la libertad de decir, bueno, voy acá porque se me da la gana y porque me gusta el programa. O no voy porque no me interesa en lo más mínimo. Sí, tú puedes decir, hago esto o dejo de hacerlo porque quiero, pero en el fondo está contigo Verónica Castro. Sí, eso sí. Verónica Castro es esa persona en la calle, en el supermercado, en el gimnasio, en el cine, en el teatro. Sí. ¿Qué haces con Verónica Castro cuando quieres esa soledad y esa libertad? No, no le hago mucho caso, la verdad, no, no le hago mucho caso. Verónica Castro, la artista, sí, la quiero mucho, es muy sacrificada, es muy entregada y lo que tú quieras, pero trato de dejarla en el foro de televisión cuando trabajo o trato de dejarla en el ensayo o lo que sea y cuando salgo a mi casa y cuando me voy a descansar es porque me desprendo totalmente del personaje, me olvido y el muñeco se quedó por allá y lo botamos porque... Hablas de un personaje, yo hablaba de la persona, Verónica Castro es un personaje o una persona, en los términos en que estamos hablando. Bueno, el personaje de la televisión o la persona de la televisión es casi la misma, lo que pasa es que sí, por ejemplo, llevo muchas cosas de mi trabajo a mi casa, la sonrisa a veces me cuesta trabajo, es lo que digo yo, qué maravilla volver a ser niño porque quisiera recuperar esa sonrisa de niña que perdí porque todo el tiempo me estaba barriendo porque era una sonrisa natural y cuando estás tanto tiempo en un trabajo de repente o traes tantas broncas encima y vas a salir a la pantalla te encuentras con que tienes que poner la sonrisa y no te sale natural y entonces es una desesperación de repente, hola, qué tal, cómo están, no sé qué. Entonces, si llego yo a mi casa y le digo, hola, mami, cómo estás, o mis hijos, qué dicen, está loca mi mamá. Entonces, de repente digo, no, vengo hasta el gorro de cansada, o sea, me voy a dormir, ¿quieres comer? No, no quiero nada, pero no tengo por qué reírme, o sea, ese tipo de muñeco, no porque sea yo diferente en la televisión y en mi casa, soy muy parecida, pero mis malos humores, mis cansancios, mis broncas a lo mejor, pues sí las tengo que llevar a mi casa y no las puedo llevar al trabajo. Bueno, además tienes derecho de hacerlo, por supuesto, y yo quisiera recordarles a nuestros amigos, Verónica, que este canal está abierto a ustedes a través de nuestros teléfonos, que participen en una conversación totalmente libre, espontánea, que nos emociona, por igual estábamos comentando la emoción que es hacer un programa en vivo, lleva muchísimos riesgos, pero es absolutamente fascinante, y es fascinante acercarse a una persona que nos está entregando un nuevo trabajo. Yo te pregunto, ¿ave vagabunda o vagabunda? Yo creo que sería vagabunda, pero me quedo con la duda, no, no tengo ninguna realmente, pero la cosa es esta, vagabundo es también aquel ser que no puede tener un lugar, que no puede tener una casa, que no puede detenerse en una marcha, digamos, constante, infinita. ¿También lo sientes así? Yo también lo siento así. Alguna vez tuve la oportunidad de estar trabajando y ser una especie de secretaria para don Pedro Vargas en un programa de televisión. que yo adoraba con él y la sé que era yo de él. Entonces yo un día sí le pregunté, bueno, realmente los artistas, ¿qué somos los artistas? ¿O para qué servimos? Me dice, mira, los artistas no pertenecemos a nadie, ni somos de ninguna parte del mundo, ni tenemos etiquetas de que somos del sur, del norte, no tenemos país inclusive. Cuando llegas a traspasar alguna frontera, olvídate porque ya no perteneces a ningún país. Los artistas son como un pedacito de papel, como una hojita de papel, que de repente pues va muy bien, hay mucho viento, y la hoja vuela por todas partes del mundo y luego de repente viene un aguacero muy fuerte y tiran a la hoja y la estrujan y queda toda arrugada y toda llena de polvo, toda muy vieja, muy fea. Y luego de repente, no sé, pasará un coche y la vuelve a aplanar y llega el viento y llega el frío y vuelve a volar la hoja. Dice, no sabes ni por dónde, ni qué lugares, ni nada. Esos son los artistas. Fue tan simple, tan niño lo que me dijo don Pedro que me cayó un veinte muy extraño. Dije, pues sí, de repente las hojitas suben, luego bajan, luego están muy feas, luego se medio componen, pero sí viajan por todas partes y no tenemos un lugar fijo. Yo por eso sí me siento, aparte de todo, vagabunda porque me gusta, me gusta ser vaga de conocer lugares y de meterme en países o restaurancitos o fondas, porque soy muy tragona, lugares extraños, de comidas diferentes. Me gusta estar en los comidas. Soy muy metiche. Pensando en esta definición de lo que es un artista, me pregunto si alguna vez has sentido que eres esa hoja que alguien tira de una rama y que queda seca y queda, como tú dices, estrujada y deshecha. Es una mujer que ha tenido un éxito enorme, Verónica. No, pero sí, de repente sí se sienta muy estrujada. ¿Por el éxito? Sí. ¿El éxito pesa? Pues es que también, o sea, de repente tienes mucho éxito, pero estás cansada, estás agotada, o estás triste o estás deprimida, como cualquier mujer, como cualquier ser humano. De repente dices, ay, sí, qué padre y qué éxito que el otro, pero hoy no quiero, hoy estoy triste, hoy quiero, no sé, que me apapachen, que me agarren la manita, o que digan pobrecita, o que digan, ay, te quiero mucho, algo. Y la gente te ve así nada más como la trabajadora de un programa o la conductora, o la luz, o todo ese tipo de cosas. No sé si tengo derecho a hacer un comentario, porque, bueno, no conozco tanto tu vida, pero tengo la impresión que de donde quiera que vas, recibes el apoyo, el cariño, la manita, como tú dices, de alguien que te dice qué bien lo que está haciendo, me gustó su trabajo, si cantas, a la gente le gusta como cantas, si bailas, se diviertes, si conduces, se diviertes. Entonces yo creo que has tenido mucho de eso. Sí, sí. Tal vez, cuando se tiene tanto, ya uno no se da cuenta realmente de lo que pasa. Fíjate que yo creo que eso también es como una rueda de la fortuna este trabajo. De repente te subes a la rueda y empiezas a trabajar y trabajar y trabajar. Sí, te va muy bien, la gente te quiere mucho bien, el éxito, ganas dinero, todo ese tipo de cosas. Pero llega un momento en que dices, me quiero bajar tantito, o sea, espérenme tantito, quiero hacer un stop en el camino y no te puedes bajar, no te dejan bajarte, no tienes el tiempo, no tienes la oportunidad y tienes que seguir a todo lo que da y aparte todo te pone en marcha esforzada. Entonces, llega un momento de que pierdes el piso realmente hasta de tu persona porque no logras disfrutar ni a tu gente que está cerca, que trabaja mucho, ni a tu público que, como dices, tú te agarras la mano y te quiere y te dice cosas lindas, a lo mejor en un papel y no logras disfrutar muchas cosas por estar en esa rueda de la fortuna tan terrible. Sí, siento que vas en un vértigo, pero que de pronto te aferras a algo y dices, aquí me detengo, aquí quiero ser yo, aquí quiero verme, aquí quiero estar en silencio, aquí quiero respetar ese silencio, sonreír cuando quiero, llorar cuando lo necesito porque es algo necesario. ¿Dónde te refugias cuando requieres ese tipo de experiencias? Yo me refugio mucho en mi casa y no me gusta, por ejemplo, que mi mamá me vea llorar porque sé que sufre, no me gusta irles a llorar a mis hijos porque sé que sufre, muy pocas veces me han visto llorar ellos. Ya cuando me ven llorar es porque realmente estoy en un momento en que ya aquí la tengo agarrada y no puedo aguantármela más, pero me cuesta mucho trabajo llorar y cuando lloro, lloro mucho, pero en mi cama sola, bien encerrada, que no oigan para que no, no quiero que la gente sufra conmigo. O sea que los famosos también lloran. Ah, cómo no. Que los ricos también lloran. Los ricos, los pobres, todos lloran. Aquí te vas a alegrar muchísimo porque hay muchas llamadas ya. Afortunadamente están nuestros compañeros telefonistas listos para recibir los mensajes de las personas que seguramente han visto tu trabajo y que lo aprecian en todo lo que vale. Hermilo García dice, quiero felicitar a la señora Cristina Pacheco por su programa. Señora Verónica, ¿qué es lo que más le gusta, ser cantante, actriz o conductora? Ay, pues es que hasta de eso también te hastías, ¿no? Te cansas. El ser actriz es muy bonito cuando te dan un personaje. Me encanta porque soy de las que exprime el personaje hasta ver cómo puede llegar a parpadear, cómo puede llegar a mover las manos, todo ese tipo de cosas. Me gusta estudiarlo y desbaratar, desmoronar el personaje. Pero llega un momento en que cuando estás trabajando 10, 12, 14 o 24 horas, a lo mejor seguías de telenovela o de actuación como actriz en un personaje, después de 6, 8 meses dices, ya por el amor de Dios, o sea, ya, ya, porque de las 7 de la mañana a las 12 de la noche y a veces hasta el otro día no hay, sabes cuándo comienzas en este trabajo, pero no sabes cuándo terminas. Entonces es muy pesado porque te llegas a hartar y sí te cansa. ¿Qué te dejó la conducción? Yo creo que es uno de los aspectos más interesantes de tu trabajo. Pues me dejó mucha satisfacción porque conocía a mucha gente que a lo mejor en mi vida pensé conocer alguna vez, muchos artistas, mucho talento que yo desconocía de otras gentes que además ni me interesaban. Quizá yo, bueno, y tiene éxito y no sé por qué, a mí no me gusta, yo nunca lo he oído. Pero bueno, pues si tiene éxito hay que traerlo porque la gente lo quiere ver y yo traigo lo que el público pide. ¿Sólo el éxito te atrae? No, 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 a mí no. ¿Cómo conductora? Ah, como conductora sí, tenía yo que llevar el éxito a la pantalla definitivamente porque estaba en un programa de tipo comercial. Entonces la gente pedía a tal o cual figura que estaba funcionando y tú sabes lo que es una televisión comercial. Te piden rating, te piden dinero, te piden comerciales caros que paguen bien. Entonces había que dar lo que el público y la masa en su totalidad pidiera, en su gran totalidad. De repente se lo podíamos dar, de repente no, y bueno, pues paciencia. Uno de tus programas nocturnos tenía un título que a mí me encanta, esta noche se improvisa. ¿Hasta qué punto Verónica Castro es una improvisadora de sus entrevistas y de sus conducciones? Pues casi en un 100% se puede decir. No te voy a decir mentiras, pero por ejemplo hay programas que yo no hablé jamás con los artistas. Hay programas con los que me decían sabes que tocas todo menos esto, o sea que ya me tenían controlada algunos de los artistas. Había gente que, por ejemplo, una Alejandra Guzmán que quería armar su programa, que quería hacer varias horas sin varios cambios de ropa, con números muy medidos en cada corte comercial. Sí teníamos que armarle los cortes de las pláticas, los cortes de la ropa y ese tipo de cosas. Pero no lo que íbamos a platicar porque era muy sabroso como lo que estábamos diciendo y que qué bueno que me diste la oportunidad. Más quiero que sepan que fue muy emocionante hablar contigo. Muchas gracias. Primero porque te veo en la pantalla y me encanta tu programa y has tenido unas entrevistas impresionantes, de buenas y de que ves gente, ser humano en la pantalla que no te imaginas que sean así como autores como tú. Entonces de repente nos hablamos, ¿le puedo chismear un poquito al público? Sí, claro. me hace el favor de llamarme por teléfono y le digo, pues como qué necesitas, qué te llevo, fotos o de qué vamos a hablar. Y me dice, no, yo quiero que nos sentemos que seamos dos amigas platicando de lo que salga y eso te da una paz, una relajación de decir, voy a ir con toda tranquilidad del mundo a platicar con una amiga, a platicar de qué, quién sabe. Me gusta que me lo digas y has mencionado una palabra que es una clave en mi vida y creo que también en la tuya, la palabra amistad. ¿Qué es para ti? Híjole, es una palabra muy fuerte, muy fuerte y muy comprometida y que de verdad sonar mucho más seguido en mi vocabulario, pero desgraciadamente no es así. Y yo creo que también es un poquito por la falta de tiempo para atender a los amigos y para estar con ellos y a lo mejor porque me enrollé demasiado en el trabajo yo también tuve mucha culpa, pero sí me hubiera gustado tener muchos amigos. Bueno, yo creo que ya tienes nuevos amigos, ojalá que me consideres uno de ellos y por supuesto aquí estamos viendo a mis compañeros, a nuestros compañeros que están verdaderamente entusiasmados ante la idea de poder estar cerca de una persona a la que seguramente han visto miles de veces en el escenario y en la pantalla. Gracias de verdad por sus llamadas, ya las estamos recibiendo, las vamos a comentar con la señora Verónica Castro dentro de un momentito y recuerda hay un nuevo disco de ella, usted lo puede comprar y está en todas partes, Ave Vagabundo, usted lo puede ver, es un disco muy divertido, así como para bailar. La verdad, mira lo que les digo, yo no tengo ninguna pretensión como cantante, pero es un dulcecito que te lo puedes comer muy bien. Qué rico, nos vamos a hacer un corte y nos vas a ver un poquito también dulce para que descansemos un segundo. Me parece muy bien. ¿De acuerdo? Bueno, a los amigos que nos están llamando y a las amigas también les quiero decir que por supuesto no vamos a tener tiempo para leer todas las frases que ustedes han enviado a la señora Verónica Castro que es nuestra invitada de hoy, pero cuando ella se vaya como siempre le vamos a entregar todos estos papelitos que son como hojas también que van llegando hasta ti y que son muy bonitos. Don Indolfo García Vidal, estoy cumpliendo con lo que usted me pide, dice, quiero felicitar al programa y le quiero decir a Verónica Castro que es una mujer de una belleza impresionante. Ojalá que pase en mi comentario ya que es muy importante para mí. Verónica, tú sabes que eres una mujer bella y yo te quiero preguntar algo, ¿la belleza es una responsabilidad? Pues mira, al principio cuando fui rostro de un periódico famoso del 70, fíjate tú. Qué maravilla, ¿no? Hace mucho tiempo. Era una responsabilidad muy bonita porque, ay, sí, por bonita te eligieron para ganar ese título del rostro del año. Pero después fue bien difícil porque por lo regular la gente que trabajaba en televisión o en cine decían, las bonitas son re malas actrices, ni chance de darles pero ni probarlas. O sea, las bonitas van para un lado y las feas seguramente son muy buenas actrices porque tenían que dedicarse más. Y entonces me costó muchísimo trabajo quitarme el sello del rostro más bello del año. Me costó muchísimo trabajo para poder que me dieran una oportunidad como actriz para que me pudieran probar y que me dieran chance. Entonces, sí me pesó. Me pesó más que ayudarme. En un momento así te pesa más. Pero hay una responsabilidad adicional que es conservar esa belleza y utilizarla de una manera porque es algo tan hacia afuera, tan al alcance de todas las personas que tú debes responder por ese don maravilloso. Pues eso sí, la verdad es que luego la gente de repente hay crueldad, hay crueldad porque sales a la calle y de repente te dicen, yo pensé que usted era más grandota, pensé que estaba usted más buenota porque en la televisión se ve así y asado y aquí en personas se ve usted muy chiquita y está usted muy flaca y no entonces la gente te obliga a verte mejor también. Es una crueldad que te ayuda porque de repente dicen, uy, me vieron más cacheteada que en la televisión, no, pues o sea, tengo que poner las pilas, tengo que hacer algo por mí. La belleza y el tiempo, Verónica. Ay, el tiempo, mira, el tiempo está, el tiempo está en contra de todo el mundo porque a todo el mundo le pasa encima irremediablemente y todo el mundo terminamos odiándolo pero al mismo tiempo lo queremos porque el tiempo solamente es el que nos da pues la escuela, el aprendizaje, no sé, un punto de vista mucho más cerca de las cosas para haberlas aprendido en un momento dado pero el tiempo es implacable, la verdad que se acaba todo, todo. pero hay un aspecto positivo del tiempo lo que nos enseña de nosotros mismos y de los demás, Verónica. Exacto. Yo creo que esto es maravilloso si no pasara el tiempo pues no tendríamos ninguna experiencia, estaríamos totalmente estáticos. Sí, definitivamente, o sea, es la única positividad que le veo yo al tiempo que pasa, bueno, además porque también es positivo de repente ver a tus hijos ya crecidos y grandes. Pero además ha sido tu vida tan provechosa, tan maravillosa, ha sido una lucha constante por eso te admiro tanto, es una lucha permanente desde niña, yo creo que desde el momento en que supiste que querías ser actriz desde los 12 años que fuiste reina de la primavera, desde los 14 que te acercaste al señor Andrés Solera a decirle quiero ser actriz, quiero que usted me apadrine y quiero salir adelante. Esa muchacha a la que estamos viendo ahorita, esa niñita de 12 años, esa muchacha de 14 que nos está mirando porque está en ti, ¿qué te despiertan ahora? Ay, me despertan mucha ternura y yo te voy a ser muy sincera, a mí cuando se me acerca alguna jovencita o algún jovencita y me dicen quiero ser artista, les digo mejor no, mejor estudia, sí los desanimo, ¿para qué les digo mentiras? Sí los desanimo porque es muy bonita mi carrera, yo la adoro y creo que nada más hubiera sido artista, pero sí los desanimo, yo les pido de favor que mejor estudien una carrera y que se dediquen a otra cosa porque esto si no es una pasión la que te agarra para meterte como actriz o gente que está trabajando en el ambiente 24 horas sobre 24, si no le tienes ese amor, esa entrega de decir quiero porque no quiero otra cosa más en mi vida más que ser artista, así sí, pero si es nada más porque de repente voy a lucir un ratito, voy a poner una ropita que parezca buena encima, ¿no? pero pensándolo bien el que quiere hacer bien su trabajo se tiene que dedicar 24 horas, el buen zapatero hace zapatos 24 horas, el buen camarógrafo tiene que estudiar su cámara, yo creo que el esfuerzo es inevitable, si queremos hacer algo tenemos que trabajar, el trabajo es maravilloso. sí, 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 lo que pasa es que no te deja ni dormir, por ejemplo, a mí no me dejaba dormir y yo de todas maneras trabajaba todo el día, estaba todo el día encerrada en la televisión pero en la noche llegaba yo a preparar las cosas en mi ropa, mis maquillajes, mis colores porque soy una gente como muy encima de todo mi trabajo, entonces si no tengo todos los pelos en la mano como les digo a mis compañeros de Sony, me siento mal porque siento que algo se me escapa y no puedo controlarlo y tengo que, no es que sea yo controladora sino que mi trabajo sí lo tengo que tener así. La prueba de que has hecho tu trabajo es que, bueno, en los 70 eras el rostro más bello y sigue siendo un rostro muy bello, una mujer que está en el candelero, que está permanentemente a la vista del público haciendo cosas que comenzaron, bueno, pues desde aquel momento en que te hicieron reina de la primavera. Los 70 fueron una década muy importante en tu vida. Sí, ¿cómo no? Sí, muy, muy importante. En los 70 nació mi primer hijo, me recibí licenciada, me dieron la oportunidad de hacer la primera telenovela realmente como estelar. 79, maravilloso. 79, tú sabes demasiado. No, los ricos también lloran. Tú estudias, tú estudias todo. No, no, me encanta la idea de que, fíjese qué importante, llegas a hacer una telenovela y rompes con un esquema, el protagónico siempre un hombre y de repente la protagonista, el papel más importante es una mujer, pero además una mujer que abre las fronteras para la producción televisiva mexicana. Yo creo que esa es una cosa, una experiencia muy fascinante, ¿no? No, no fue muy bien. La verdad es que ni yo misma me lo esperaba. O sea, de esa telenovela sí tengo muchas anécdotas muy extrañas, bonitos, difíciles también, porque fueron momentos muy duros. Venía yo de telenovelas en donde ya me habían sacado de las telenovelas, me habían mandado a matar, entonces yo no podía creer ya en nadie. ¿Qué quiere decir lo que acabas de expresar? Estás hablando... Por ejemplo, la telenovela anterior a Los Ricos se llamaba Barata de Primavera, entonces de repente allí está muy bien la telenovela, me habla la autora que es Marisa Garrido, me dice Verónica, el papel de la mala divertida, yo nunca pensé en escribir una mala divertida y tú eres una mala divertida, me lo diste ya en el personaje y no lo escribí así, pero me gustó porque la gente se lo está creyendo y le está gustando. Digo, ¿qué es eso? O sea, yo era la amante, imagínate, la amante del marido de Jacqueline Andere, entonces me lo llevaba al reventón, le quitaba la lana y me iba a la pachanga a las discotecas y la gente, yo realmente soy una parrandera de discoteca, lo tengo que aceptar, me encantan y entonces llegaba y yo me dicen, oh, si a poco tú eres la lana del viejo y tú la vienes a reventar, o sea, la gente estaba realmente metida en el personaje, total, funcionó muy bien, me habla Marisa, me dice, te vas toda la novela, yo iba como por siete o diez capítulos, una cosa así, y digo, ¡qué padre! Al día siguiente que me habló ella, llega el director con una hoja extra como tú sabes que de repente llegan, no digo quién, y te la ponen y dicen, pues te mueres ahorita, ¿cómo crees? Si la autora no, a mí me dijo anoche que voy de toda la novela, te mueres ahorita, pasa un coche, tal marca y tal cosa con otro circo arriba y te mueres ahorita, entonces, ese tipo de cosas fue terrible, cuando me volvieron a llamar, dije, no, pues, ¿qué me van a dar cualquier cosa ya? Si ya me mataron en la otra y iba yo también, pues aquí lo que quieren es matarme de adeberas o qué, y no, me hablaron, me dijeron, tú firma el contrato, era un contrato en blanco que firmé con el señor Valentín Pinkstein y se lo recuerdo siempre porque fue verdad, me lo hizo firmar en blanco, le digo, oiga, estoy muerta de hambre pero no es para tanto, ¿cómo? y dice, tú firma mi hijita, le digo, no, buena onda, déme, aunque sea un capítulo pero bien pagado, tú fírmale allí y ya no me estés molestando, dije, bueno, total, que necesito la lana, pues venga, cómo no, ni para comer había, firme, y me dice, bueno, pues ya vas al estelar y vas a cantar la canción y a ver, pues hay que Dios te bendiga, ay, sí, digo, ¿cómo no? No, pues sí, que a la semana siguiente empecé el estelar, me hicieron cantar la canción de Lolita de la Colina y empecé a trabajar y dije, no, no, era como un sueño, realmente no me la esperaba y así sucedió. El personaje de esa telenovela, bueno, es famoso en el mundo entero, sí, se llamaba Mariana, exactamente, esa Mariana, ¿hasta qué punto ha pesado sobre tu vida y sobre los demás personajes que has interpretado? Pesó mucho, pero pesó muy para mí, porque abrió fronteras muy importantes, mercados que no se conocían en México y para mí fue bellísima porque fui aceptada en todas partes donde se presentaba una novela como le llaman El garbanzo a Libra que cae pero como onza de oro. Pero además te fue bien, en 40 está traducida no sé cuántos idiomas, has vivido en 40 países, fuiste a la Unión Soviética, se ve en Egipto, se ve en todas partes, ¿tú has oído las versiones de tu telenovela en otros idiomas? Sí, sí, pero es muy raro, por ejemplo, la versión china es la que menos me gusta porque parecía que estaba hablando como con hico, porque está en China, sí, horrible, y luego la rusa pues no le entiendo nada, la que sí me gustaba mucho era en italiano, se oye muy, muy padre y son muy buenos las gentes que hacen el doblaje en Italia, son excelentes. ¿te hubiera gustado quedarte en alguno de los países donde te hiciste famosa con esa telenovela? ¿te hubiera gustado trabajar en otros espacios, en otros escenarios? Bueno, de hecho me quedé a trabajar, hice una telenovela en Italia y me hubiera gustado mucho quedarme un ratito en Rusia porque la gente estaba como muy, como muy calientita conmigo, o sea, estábamos muy, muy crendones, ellos conmigo, yo con ellos y pues no se me hizo porque de verdad es muy difícil el ruso, no entendía yo ni papa y pues a mí menos, entonces yo veía que tenemos contacto visual, me querían y yo quería atender a ese público y no podíamos, es terrible, las barreras del idioma son molestas. Pero hay una expresión corporal, hay una actitud, la mirada es muy importante, yo creo que para ti eso también ha sido una de las claves en tu trabajo y en lo que has logrado a través de él y aquí estamos logrando que ustedes se comuniquen con la señora Verónica Castro, que le digan todo lo que piensan de su trabajo como bailarina, como cantante, como actriz, como conductora y Mauricio Quirós dice, quiero comentar las noches que me he desvelado desde que yo era chiquito, fue viendo el programa de Verónica Castro y me gustaría que me mandaron un beso y pedirle que nos visiten la Facultad de Derecho de la Universidad de Chihuahua. Un beso muy grande, muchas gracias. Tomás González, evidentemente, los amigos de Verónica Castro le recomendamos siempre y estaremos siempre a su lado, esté donde esté, es un ser humano maravilloso, soy el pintor Tomás Gandhi. Ay, sí, sí, claro que sí, mucho gusto, ojalá que estén dejando los teléfonos para poderme comunicar con ellos después y saludarlos y agradecerles personalmente. Hilda López fue compañera de Escuela Tuya y ahora justamente estoy pensando en algo, comentabas que cuando un joven te dice quiero ser actor o una joven quiero ser actriz le dices, mejor estudie, tú estudiaste una carrera, Verónica, sin embargo, no dejaste la actuación. No, no, pero por lo regular los actores no estudian, o sea, no estudian una carrera, desgraciadamente el nivel cultural que hay dentro de los artistas es muy bajo, y digo lamentablemente porque parece que el artista no necesita tener escuela pero si lo tuvieran serían vistos de otra manera y pudieran llegar a otros niveles mucho más interesantes y desgraciadamente no hay muy poca gente que pasó por la universidad, por la escuela y que se recibió y a mí me sirvió mucho, a mí me sirvió mucho porque veo desde otro punto de vista mis compañeros, desde otro punto de vista mi trabajo y tienes otro panorama, ¿te hubiera gustado ejercer tu profesión? Sí, la verdad que sí, me quedé con muchas ganas, alguna vez tuve una propuesta muy interesante y estuve a punto de dejar la carrera artística. ¿De alguna manera realizas parte de lo que pudiste haber hecho a través de tu carrera porque eres una embajadora de México? ¿Me encuentro? Haces buenas relaciones. No, no sé si sea embajadora pero soy compañera de muchas gentes que trabajan en embajadas, todos mis maestros están en embajadas trabajando y compañeros míos están en todas las embajadas de todos los países que de repente visitamos y bueno pues esa era una gran fortuna porque por ejemplo estuve viviendo en Argentina y fue compañero mío era consul o era embajador era embajador de México en Argentina y entonces pues me invitaban a comer muy seguido y yo le pedía que cuando llegara el chile por favor me habla llegaban chiles y tortillas a la embajada y me invitaban a comer igual en Italia o sea que pues no sé por una o por otra cosa tengo amigos y muchos compañeros que me da oportunidad de hablar con ellos y de alguna manera pues regresar también a lo que es mi carrera una viajera que va por todas partes que es conocida en todas partes parece que no se ha interesado por conquistar Hollywood ¿por qué? no sé la verdad este nunca lo he intentado y es una de las cosas que me recrimina mucho el Cristian por ejemplo me dice oye mamá tú tendrías que irte para allá ya busca la chamba con todo el trabajo que haces y con todo lo que puedes hacer este te iría mucho mejor a lo mejor allá y no no sé creo que nunca se me antojó realmente nunca ni siquiera lo pensé si lo pensé por ejemplo cuando estuve trabajando en Europa y viviendo allá allá si lo pensé y de repente se me antojó quedarme y veía yo un camino muy muy claro para poder estar y bueno definitivamente ya cuando me vieron que estaba yo muy segura para quedarme en Italia fue cuando me mandó llamar don Emilio Azcárrez pues yo creo que ha sido muy afortunada tu estancia en México aquí las personas de verdad te quieren mucho hay entusiasmo por tu trabajo respeto por tu profesionalismo y bueno eso lo dicen en estas llamadas Hilda López decía yo que es tu compañera en las clases con el maestro Torres Lazán en la Academia de Actuación de Andrés Soler Torres Lafan claro que acaba además de recibir premios un actor extraordinario para qué te sirvió la Academia de Actuación que aprendiste ahí si pareces haber nacido con un don natural para actuar mira parece que no aprende uno nada en la escuela pero de repente cuando llegas al lugar donde estás trabajando es increíble yo me ponían me metían en un escenario en el teatro cuando comencé a trabajar en teatro y era como que ya sabía todo o sea sabía las áreas fuertes sabía la iluminación sabía cómo impostar la voz sabía dónde pararme dónde robar escena arriba de un escenario en el teatro sin que nadie se diera cuenta cosa que a lo mejor los demás actores que no habían tenido escuela pues empecé con teatro griego o sea que sabía sí o sí cuál era el área perfecta para que todo mundo me viera y además ganar espacio hacia los demás eso no lo saben todos los actores necesitan pasar por la escuela para saber cuál es el área más importante del escenario para poder llamar más la atención son pequeños detalles que si no vas a la escuela pues te vas a parar en el escenario y por más que te pongas en medio y hasta enfrente pues esa no es la zona fíjense nomás no es en medio y hasta enfrente es otra entonces son muchos trucos que tienen los actores y solo los grandes maestros como Torres Lafán pues te pueden enseñar esas cosas dicen por qué funcionabas por qué caías bien o por qué no, no o sea yo aprendí realmente fui a la escuela estudié locución animación y conducción de programas estudié como actriz terminé la carrera todo lo estudiaba yo quería estudiar todo porque realmente si me iba a meter a trabajar quería saberlo hacer y que no me contaran o que no me dijeran que estaba inventada o que de repente había aparecido de la nada pues ya ve estamos conociendo las claves del éxito de una mujer que sabe sabe exactamente lo que tiene que saber es decir cuál es su sitio en el escenario y creo que todos son absolutamente aptos para ella ¿no le parece a usted? nos vamos a un corte y después regresamos aquí con la señora Verónica Castro y desde luego con las llamadas que usted haga a través de nuestros números telefónicos muchas gracias ay por supuesto ya te dije que estás en tu casa permiso porque me quiero desplumar ya no aguanto esta cosa rápidamente desplumando la gallina ya está rápido todo es mentira todo es mentira a veces en la tele don José Guadalupe de Anda Barajas dijo que le había costado mucho trabajo comunicarse y que por favor pasáramos su llamada encantada lo estoy haciendo dice que Dios conserve al artista como Verónica Castro quien con su humildad y su simpleza refleja los altos valores de un ser humano Julio César Rúa ese brillantito que trae en la frente ¿cómo se lo puso? ¿te lo pegaste? es este se llama se llama Bindis mira y este lo compras y vienen un montón pegados en un cartoncito lo compré en la India y vienen un montón de colores pegados entonces yo me los pego y mira se pega se pega y se despega bueno ya eso es ahora te lo vas a volver a poner exactamente Alfonso pero si no te gusta me lo quito no se ve muy bonito dice Verónica con mucho respeto la amo es un mito en nuestro medio artístico ser mito no es un poco complicado pues este mito que vende haciendo el mito de la televisión mía pues una mujer inalcanzable mágica no no soy normal no soy no soy mito ni soy mágica soy me considero un ser más que normal soy mamá mamá soy hermana hermana soy hija hija soy sé que para ti es muy importante tu familia y alguna vez te escuché decir algo que también me impresionó que tu carrera te había quitado no solamente tu privacidad sino también muchos momentos de convivencia familiar bueno eso sí eso sí definitivamente yo creo que es de las cosas que me han pesado más en mi vida el haber dejado tanto tiempo entregado en esa carrera y haber descuidado no descuidado porque siempre estuve al cuidado y siempre estuve muy al pendiente de mis hijos y siempre estuve atenta de cualquier cosa que hiciera falta y cualquier necesidad pero de repente los momentos lindos de ellos sí me los perdí entonces sí por ahí me da un corajito medio especial no se puede tener todo en la vida o se trabaja duro para darle muchas cosas a tus hijos y a tu madre y a tus hermanos o a tus gentes o te quedas con ellos a disfrutarlos y cotorrear pero pues no pasa nada en tu vida tampoco ni les puedes brindar a lo mejor económicamente cosas mejores ¿de qué manera te enriquece profesionalmente la maternidad? ¿de qué manera cambia tu vida siendo mamá? no vas a creer pero yo la verdad desde que tuve uso de razón lo que más deseaba en mi vida era tener un hijo o sea me volvía loca estaba en la universidad y me acuerdo perfectamente porque todas mis compañeras querían tener un novio y ya por ejemplo ya en el tercero cuarto de la carrera decían ya me quedé ¿por qué? pues porque toda no tengo novio ya me quedé y decían pero ya te quedaste ¿de qué es? y eran 18, 19, 20 años no te puedas quedar y yo decía bueno pues ya se quedó pues apúrate y encuéntralo y a mí me veían y bueno ¿y tú qué? yo me muero de ganas de tener un hijo yo quiero que nazca mi hijo en 71 porque si no tengo un hijo en 71 yo ya después a lo mejor ya no lo quiero pero querías tener 74 perdón un hijo o querías tener la vida conyugal y una familia como la que en un momento dado a lo mejor añorabas no, fíjate que no dije la familia y la vida conyugal y la pareja si se da qué bueno pero yo me moría de ganas por un hijo es la verdad la ilusión más grande de mi vida era tener un hijo y me decían que estaba loca mis compañeras me decían ¿cómo? y no te vas a casar y ¿cómo te vas a casar allí? me decían yo no me importa yo me muero de ganas por tener un hijo y lo tuve entonces fue como que se me cumplió mi sueño mi deseo de jovencita de adolescente o ya de adulta lo sigo diciendo se me cumplió mi deseo y fue muy duro porque ir a la universidad con ese embarazo estudiar terminar la carrera y luego querer terminar la tesis ese tipo de cosas era muy pesado pero bueno pues es lo que yo quería y lo que yo me busqué y lo que yo tuve tienes el hijo un hijo al que evidentemente le has dado el amor y el cuidado que requiere pero resultó ser cantante resultó meterse en el terreno este que a ti te parece un poquito difícil pues yo hablé muchas veces con él la verdad yo le dije que yo no quería que fuera artista y él me dijo bueno pues no no seré artista pero de repente le agarraban las ganas y me dice bueno no voy a trabajar pero quiero tomar clase de canto dije bueno pues no voy a trabajar pero quiero tomar clase de canto y no si de repente yo no me di cuenta la verdad de la potencia que tenía en la garganta ya cuando me habló el maestro para decirme ya ni pagas fíjate esta voz es mía este me sentí muy muy contenta pero cuando él decidió ser cantante yo le dije no Cristian por el amor de Dios además yo creo que la carrera de cantante es la carrera más sacrificada cantante no sé si usted está de acuerdo conmigo porque hay cantantes que bueno cantamos porque tenemos la voz entonada y porque se nos da la gana pero un cantante cantante es súper dedicado tienes que comer cosas especiales tienes que dormir mucho no puedes hacer el amor muy seguido que más tienes que dormir mínimo 12 horas no puedes comer irritantes no debes tomar alcohol no puedes fumar realmente para los chavos de ahora es muy sacrificado porque todo ese tipo de cosas pues no van todo lo demás gusta y ya que los cogió y ahora que se friegue están en el mismo terreno en los mismos escenarios Cristian es hijo de Verónica Castro o Verónica Castro es la mamá de Cristian híjole ya no sé si es mi papá él porque me regaña re duro de veras si me regaña muchísimo me vengo siendo yo creo que le digo el abuelo Cristian porque me regaña mucho porque haces esto y porque comes chile y esa porquería y no sé qué te vas a poner mal y hay que tomar agua ya te vas a desvelar no tomes ese alcohol te va a hacer daño o sea parece mi abuelo pero eres una deportista además te gusta el tenis ¿por qué te gusta el tenis? nunca me lo imaginé porque como que me desconecta cuando lo empiezo a jugar por el hecho de ganar y no perder la pelota me desconecta realmente de mis problemas y de mis cosas ¿siempre quieres ganar? yo creo que sí yo soy una persona que siempre luché para tener más para ser más para vivir mejor y para darle lo mejor a mis gentes siempre quiero ganar lógicamente nunca no todo el tiempo pude ganar perdí muchas ocasiones muchas veces perdí pero también aprendí y aprendí creo que a veces mucho más cuando perdía que cuando ganaba ¿qué perdiste? ¿qué puede ser un fracaso en una carrera tan brillante como la tuya? pues mira perdí precisamente eso que de repente trato de recuperar que es la sonrisa lo perdí en el camino y no sé dónde se me quedó la sonrisa real la de niña la la que se reía con ganas me salía la risa del estómago de la cabeza de todos lados y esas son de las cosas que me ha dolido mucho perder ¿qué más te puedo decir que he perdido? a lo mejor la la credibilidad en la gente he perdido mucho la credibilidad en las gentes ¿por qué? pues no sé a lo mejor también porque por las decepciones que vas llevando por las vivencias que vas teniendo y por los momentos ingratos que por lógica vas pasando ¿esto es consecuencia de tu éxito? es decir ¿crees que la gente se acerca a ti con un interés o que deja de acercarse a ti porque les da miedo que seas una persona pues con la posición que tienes? no la verdad es que no siento que sea por interés yo tengo mucha gente que conozco que las conozco y las he tentado y las sigo tentando en mi vida y jamás me han hablado por interés o me han buscado o se han acercado a mí por interés no, no es por interés definitivamente no ¿te consideras una mujer con suerte? ay sí yo bendito sea Dios de verdad que yo todos los días le doy gracias a mi padre Dios porque me ha dado mucho más de lo que yo alguna vez soñé nunca pensé tener tanto ni siquiera que fuera a entrar a los corazones de ni siquiera de la mitad de este público maravilloso que de repente te ve o que les cayeras bien o que tuviera una llamada o que invitar a alguien como tú a un programa no imaginaba yo quería ser actriz pero dije bueno si ganan una lana y si más o menos me conocen y si me queda bien en el papel padre pero jamás pensé salir ni siquiera del DF vamos entonces he sido muy suertuda en mi carrera muy suertuda con mis hijos porque tengo dos hijos muy buenos muy buenos excelentes niños sanos totalmente y tengo una familia que es oro mi madre es mi pilar más grande es donde yo me recargo porque ya cuando traigo el morral muy pesado pues me voy con mi mamá y ella me ayuda y creo que te está viendo esta noche ojalá que recibe un saludo muchas gracias de verdad Angélica Rivera Verónica te mando un beso tu sobrina Sofía que te está viendo wow mira la Sofía Blanca Lilia feliz tal señora Castro es una buena hija buena madre y ha sabido salir adelante sabes que muchas veces cuando una mujer tiene la posición que tú tienes que es una estrella realmente las personas como que se decepcionan cuando las ven convertidas en mamá dicen ay no ya ya no es como antes ya es eso también debiste haberlo enfrentado en el momento en que nació tu primer hijo pues no no el momento ese porque era el momento bien fuerte de la carrera entonces era Mariana y no no importaba mucho pero ahora sí pues ahora me dicen suegra y digo bueno pues si les caigo bien como suegra estará bienvenida me gusta la idea de que en este programa yo siento que te has reído con ganas y siento que has recuperado esa sonrisa como que como que que está en el fondo de ti nada más es cuestión de detenerse un poquito lo que pasa es que vas a una velocidad verdaderamente extraordinaria y hay muchas personas que preguntan por ejemplo donde vas a pasar el principio del siglo que está por comenzar ay como han hecho tanto escándalo de todo eso todo mundo quiere saber si vas a estar en Acapulco o si vas a estar en Miami donde vas a estar todo mundo corre mira este lo que si es seguro es que vamos a estar bien juntitos en la familia por lo menos este mis hermanos mis hijos mi madre y yo dijimos que donde estuviéramos que si nos escapamos a Cuernavaca a Acapulco donde fuera en México íbamos a estar bien juntos pero porque queremos y siempre lo preparamos tratamos de prepararlo lo más posible no yo mi hermana hacemos rezamos oímos cánticos de año nuevo nos damos las buenas vibras pero este año más que ningún otro preferimos estar juntos donde sea ¿cuál es la religión que profeses? perdón ¿cuál es la religión que profeses? soy católica soy católica era mocha o sea mochilonas y mochilonas esa de que en la mañana yo me levantaba y andaba con el rosario antes de irme a la escuela por ejemplo pasaba me confesaba y comulgaba y después ya me trababa el camión para irme a la escuela pero no porque me obligaran o sea mi mamá si quieres ir el domingo a la iglesia viene y si no tampoco es obligación yo era mocha natural ¿te gustan las iglesias? sí me gustan me gustan mucho físicamente pero le empecé a tomar un poquito de aversión porque de repente yo llegaba y yo sí la tomaba como casa de Dios y sí platicaba platico mucho con Dios pero platicaba mucho en las iglesias con Dios y de repente cuando empecé a trabajar ya no me dejaban platicar con Dios me decían oye el autógrafo y la foto y oye Verónica tú también vienes aquí y entonces ya cuando me distraen ahí sí como me meto muy a fondo o sea no a ciertas horas hay un silencio en las iglesias un silencio que es muy reparador y pienso que tal vez Verónica se parezca al silencio que hay en un escenario cuando no hay nadie cuando todavía no llegan los compañeros los técnicos cuando todavía no está el público y solamente el actor oye sus pasos en el escenario que duro verdad pero eso es cierto ¿qué pasa en ese momento? pues se viene un montón de cosas yo he sido tan entregada a lo que hago que hasta mis pasos me dan nervios entonces no sé si los hago bien de repente tengo que pensarlo mucho y me me lastimo mucho me lasero mucho además soy muy mala conmigo porque me veo en la pantalla nunca me gusto no me gusta nada no me gusta como hablo no me gusta lo que digo no me gusta como reacciono ¿por qué lo haces entonces? pero al público le gusta y digo bueno pues a ellos les gusta pues ahí muere o sea me pagan una lana y aparte de todo les gustan las tonterías pero hay otro compromiso con el público yo creo que tienes otro compromiso con el público que va más allá de que te paguen una lana de que te aplaudan yo creo que es un compromiso con tu destino Verónica yo bueno puede ser que sí eso sí es un compromiso conmigo misma que ya Dios te pone en un camino y bueno si es que no encuentras otro y tiene que ser allí pues ahí le seguimos este camino tuyo es prodigioso está lleno de éxitos de aplausos de reconocimientos pero también está lleno de posibilidades me queda un minuto y algo más dos minutos que sean tres ya me habían dicho que cuando llegue aquí se va rápido el tiempo pero aquí se vuelve una vieja más rápido también porque ni sientes el tiempo cuando se te vayan se te fue aquí se resbalan los minutos qué quieres hacer así rápidamente a la vuelta de estos minutos a dónde quieres ir qué personaje quieres interpretar qué personaje te está guiñando por ahí desde un libreto desde un escenario desde la imagen o la imaginación de un director fíjate que pasando ahorita precisamente por estas colonias tan adoloridas de mi país me gustaría ser una mujer realmente de esas mujeres muy sufridas de esas colonias muy maltratadas como las que pasamos por acá cerca me gustaría realmente llegar bien al fondo pero al fondo del corazón no al fondo de de la añera que alguna vez fui sí pero yo creo además viviste en Donato Guerra que es una calle muy bonita hay que decir esto Verónica que eres una eres parte de esas mujeres maravillosas porque fíjate todo lo que han aprendido hoy han aprendido que luchando que esforzándose que con una visión de lo que se tiene de lo que se puede hacer se llega adelante yo quisiera seguir mucho más adelante pero el tiempo se ha terminado créanme que lo lamento pero vas a volver Verónica pero claro que sí vamos a hablar de tus conducciones vamos a hablar de tus programas vamos a hablar de tus sueños vamos a hablar de esa otra Verónica que está siempre sonriendo en el fondo de tu corazón es una Verónica niña que yo creo que hoy hemos visto asomarse por la ventana de repente sí se escapó qué gusto muchas gracias y ojalá que vuelvas muy pronto de verdad te vamos a dar tus llamadas te vamos a dar todo y desde luego creo que los señores te quieren dar un aplauso muy merecido que me invito a hablarte y pienso si tú también estarás recordando cariño los sueños lindos de este amor extraño tesoro aunque la vida no nos una nunca y estemos porque es preciso siempre separado